Las características de un sistema de justicia debilitado tienen como base primaria la pérdida de la independencia judicial. No es una justicia que sirve para hacer justicia, sino para proveer venganza o control social. Y esto sencillamente lo hacen a través de tres grandes elementos. Uno, la persecución penal o la acción del Ministerio Público y o Fiscalía, que es arbitraria y usualmente se enfoca en el crimen pequeño, en el robo de la gallina, y no en el crimen de impacto social, como podría ser la corrupción, el financiamiento electoral ilícito o el narcotráfico. ¿Cómo identificar y cómo demostrar que un sistema judicial está criminalizando a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos? Se da en tres aspectos. La primera es la difamación y estigmatización, o la generación de un discurso de eródico. El segundo es el cambio de legislación, o sea, es volver delito lo que no es delito. Y el tercero es la imposibilidad de una debida defensa. Ahora hay más personas en procesos de persecución penal, de detención provisional o ligados a procesos que lo que nunca hubo muertos en todo el continente. Es una forma de matarnos más efectiva porque es un proceso que dura años y que te va generando un estigma que no puedes quitar, o sea, puedes salir libre del proceso pero ya quedaste estigmatizado como delincuente, pierdes trabajo, pierdes crédito, pierdes relaciones familiares, más si te vas preso.